Cuando un Fórmula 1 choca, el coche se plega por todos los sitios, absorbe el impacto. Lo que hemos buscado en las espinilleras es lo mismo, ante una determinada cota de impacto, rompería la espinillera y posiblemente salvaría la tibia. Yo tengo reforzado el quinto meta, se me cargan menos los gemelos y los hísicos cuando uso sus plantillas, eso te ayuda también a estar al 100%. ¡Gracias!